Catalina Crespo, defensora de los habitantes, continúa sus visitas a diferentes centros hospitalarios en el país. Durante esta semana estuvo en Ciudad Neyli, en el Cantón de Corredores, con el fin de verificar la calidad de los servicios. Personeros de altas jerarquías, en este caso como la defensora de nuestro país, que la señora apellido Crespo Sancho, se apersonó el día de hoy en una situación que quería conocer la zona, quería conocer también la calidad de servicio que le damos a los pacientes en relación a lo que es la atención de la salud y se llevó una buena imagen, podemos decirlo así, desde el punto de vista de infraestructura y también ella lo que hizo fue entrevistar a algunas personas usuarias, que eso es lo más importante, y se llevaron una imagen bastante buena. El subdirector indicó que la Defensoría tiene la potestad de realizar ese tipo de visitas sorpresas. Ellos tienen la potestad como Defensoría de los Habitantes, ellos hacen encuestas de satisfacción, encuestas en relación a lo que es el buen trato, además de eso en la calidad del servicio, que eso lo tiene el presidente de la República, muy bien establecido, por medio de lo que es el establecer servicios de buena calidad y más aún cuando son servicios de salud. Y de ahí, hoy nos tocó a nosotros Ciudad Neyli, sinceramente Hospital Ciudad Neyli, el recibirla, nos cayó de sorpresa y pues por dicha, siempre hemos tratado de que el Cantón de Corredores, inclusive las zonas que nos toca por decirlo de alguna manera, asumir por tener especialidades únicas, que se lleven un buen trato. Arrieta destacó algunos trabajos que hacen en este centro médico, como por ejemplo el clasificador de filas. Bueno, ella realmente hizo algunos comentarios ahí al final, después de que ella visitó algunos lugares del hospital, como el área de pediatría, el área de estabilización del recién nacido, el servicio de urgencias, vio situaciones bastante innovadoras, me dice ella, que no ha visto en otros hospitales, que inclusive compara con hospitales casi que nacionales, como el hospital de Heredia, que realmente ella dice, bueno, esto solo lo he visto en el hospital de Heredia y este, este nunca lo había visto, por ejemplo el clasificador de filas que está en el servicio de urgencias, que eso dice que para ella es súper nuevo y realmente, como lo dice ella, o sea, el hospital de Ciudad Neyli es un hospital que va en crecimiento, es un hospital que probablemente se proyecte a ser un hospital de referencia de la zona sur-sur. La defensora continúa sus visitas a otros establecimientos de salud. La defensora continúa sus visitas a otros hospitales.